... Antonio Garrido llega a Servir y Proteger... ...como un ferretero de barrio... ...al que le han pasado muchas cosas... ...sí, sí, sí... ...también tenía negocios parecidos en Salamanca... ...y decide venirse a Distrito Sur... ...porque ha tenido un suceso muy grave en su casa... ...es un viudo que decide montar sus negocios... ...aquí en Distrito Sur... ...una ferretería que hace muchos años... ...que en este barrio no había ferretería... ...entonces va a ser muy bienvenido... ...va a caer bien, es un tipo que es sociable... ...buena persona y que iremos descubriendo... ...muchas cosas de su vida. ¿Un tipo sociable? ¿Qué tipo de relación va a tener con la policía? ¿Cuál va a ser la forma en relacionarse... ...con este Distrito Sur? En Distrito Sur la rama principal gira en torno a la comisaría de policía... ...todas las tramas, las subtramas que hay en la serie... ...de forma directa o indirecta están enlazadas con la comisaría... ...de entrada donde estamos a dos calles de la comisaría... ...y van a pasar muchas cosas y mucha clientela que puede entrar aquí... ...puede tener mucho que ver con tramas directamente con la policía... ...porque no puedo contar más... ...vamos a tener eso y después va a jugar un papel importante... ...la trastienda de la cerretería de Damián. Hablando de trastienda, sabemos que nosotros todo lo que reluce... ...a ver, ¿Damián va a tener un lado oscuro o algo delictivo en esta temporada? Como todos los personajes que entran en esta serie... ...y como la mayoría de los personajes y de las personas que existen... ...en el mundo mundial, todos tenemos una parte que enseñamos al público... ...y otra parte que no queremos que vea a nadie... ...pues a Damián le va a pasar igual... ...tiene una cara hacia el público y después tiene, bueno, pues un pasado... ...y tiene, sobre todo hay un motor importante... ...que va a justificar muchas de las acciones... ...y de las decisiones que va a tomar Damián... ...y hasta ahí puedo contar. Y mientras está ahí podemos leer y te vamos a disfrutar en Servir y Proteger... ...qué nervios, a ver, ¿cuándo llega Matadero? ...que hemos podido ver muy poquito, muy poquito. Pues Matadero está ahí a la vuelta de la esquina, ya están promocionándola... ...Matadero está muy bien, está muy bien, está muy bien... ...y ahí estamos, está a punto de salir y aparte, bueno, ya estoy terminando... ...el embarcadero también, que tengo ahí, todavía me quedan algunas sesiones... ...y también está muy bien, o sea que, bueno, la verdad que da gusto poder trabajar... ...que cada vez haya más producciones y que cada vez haya más, diversifique más el trabajo. ¿Cómo está siendo la experiencia en estas series que tienen como... ...o sea, ya no son tan generalizadas como solían ser las series que solemos consumir en televisión? ¿Cómo estás viviendo la experiencia tanto del embarcadero como de Matadero... ...que son muy de autor y buscan un nicho muy determinado? Mira, yo lo estoy viviendo exactamente igual que esta, que es Servir y Proteger... ...lo decía también en la rueda de prensa, la presentación, nosotros en... ...tú te pones a ver esta serie diaria y hay secuencias que están mucho mejor hechas... ...que secuencias de series que son semanales y que se le dedica más tiempo... ...todo funciona, todo viene dado por el buen engranaje que tiene esta producción. Yo creo que es importante, hay cosas importantes sobre la pregunta de tu Macías... ...ya no existe la hegemonía dictatorial que había antes de determinada gente... ...en la que solo producían ellos. La famosa señora de Cuenca, que todo se hacía para la señora de Cuenca. Claro, y sobre todo hay una cosa importante, que ahora la gente hace una serie... ...como ellos la quieren hacer y antes tú querías hacer una serie pero venía el señor productor... ...que te ponía dinero y como yo pongo el dinero decido cómo se tiene que hacer la serie. Eso afortunadamente cada vez se hace menos y es muy a favor nuestra que haya series... ...que se hayan llevado premios a nivel internacional y que la gente empiece a darse cuenta por fin... ...de lo que es el talento en la ficción en este país y que cada vez vamos a más... ...y que cada uno se encargue de lo suyo, si usted es productor encárguese de producir... ...pero deja a los creativos que se encarguen de crear. Oye, hablando de talento, qué bien te vimos en Tocara Me Suena. Bueno, pues lo vería tú, verme a lo mejor, escucharme ya no tanto. ¿Pero te animarías tú para una siguiente temporada? Pues yo la verdad me lo pasé muy bien, me lo pasé muy bien... ...cuando conseguí soltarme y decir, tío, me lo voy a pasar bien... ...cuando me quité la responsabilidad, vengo a pasármelo bien y punto. Yo si surgiese, yo sí lo haría, lo haría porque me lo pasé muy bien... ...y porque además con todos los compañeros nos reímos muchísimo. Me reí mucho, me lo pasé bien y la caracterización me hizo también mucha gracia. Bueno, y ya por último, una pregunta un pelín ya más amarga. ¿Cómo viviste tú la no renovación de élite, de cuerpo de élite? Yo te diré que cuando nosotros nos despedimos en cuerpo de élite, nos despedimos brindando completamente convencidos de que íbamos a volver. Era una serie con un presupuesto muy ajustado, que daban muy buenos datos de audiencia y que se nos veía tanto en buenos datos de audiencia cuando emitíamos... ...muy bien diferido, en la que nos lo pasaban muy bien y hacía falta, creo que hace falta series de este tipo en la que desingrase un poquito por el momento en el que estamos pasando. Si no podemos luchar contra muchas cosas que nos hacen, por lo menos lo último que nos queda ya es reírnos de ellas. Y con esta nos reíamos y nos reíamos mucho y fue una faena, la verdad fue una faena porque nos lo pasábamos muy bien y porque creíamos que podíamos seguir contando muchas historias. Pero nos quedamos muy contentos con el trabajo que hicimos. Bueno, el público también se quedó muy contento con el trabajo de cuerpo de élite y nada, que seguiremos viéndote en televisión y que sigan saliendo proyectos que nos gustan, Antonio, nos gustas mucho. Pues muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Tú también me gustas mucho, pésame.